Vamos a hablar hoy de la famosa sal del Himalaya. ¿Es más sana para el corazón? ¿Tiene menos sodio? Pues resulta que la famosa sal del Himalaya sigue siendo sal, cloruro de sodio. Ya tener cloruro de sodio tiene, obviamente, sodio, que es lo que queremos que un paciente con hipertensión evite tener. Estando tan de moda y siendo tan recomendada por sus propiedades curativas, no deja de ser sal. Y nosotros como cardiólogos no hay una recomendación como tal para que se utilice de forma indiscriminada o que se sustituya la sal habitual de cloruro de sodio por una sal del Himalaya. La recomendación sigue siendo tener una dieta baja en sodio, baja en sal, es benéfica para la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Si usted piensa sustituir la sal habitual por sal del Himalaya, no va a reducir su presión arterial. Si la quieren usar por su sabor, por otras razones, adelante. ¡Gracias!